¿Qué políticas o medidas por parte del Estado podrían ser acertadas para derribar el muro existente entre libro y estudiante? Creo que desde la educación se deberían hacer cambios, donde se ponga un énfasis muy completo acerca de la educación artística, por lo menos. Entonces, si es que desde los primeros años de estudio, los niños no empiezan a meterse en este mundo de lo artístico en general, va a ser muy difícil que accedan o que le pierdan miedo al libro, ¿no es cierto? Porque el libro, como una obra de arte, está alejado totalmente de la educación. Es muy, muy lamentable que sea muy penoso, pero el nivel de lectura es bastante flojo. El problema no solamente es del estudiante, que claro, que sí tiene que ver mucho, pero también es de la docencia en primer lugar y también parte del Estado, que justamente no crea políticas dentro de su sistema educativo para acercar a los estudiantes, al arte en general, como te digo. Continuando, el artículo hace una crítica a las tres funciones para la relación de un texto y lector, las cuales son el manual para la moral y las buenas costumbres, un consejero para el buen comportamiento social y las buenas relaciones de convivencia y también una herramienta para el triunfo de superación personal. Entonces, ¿cómo podríamos evitar ese adoctrinamiento que se viene formando por años a fin de instruir al lector en esa intimidad y acercamiento al texto, como se menciona anteriormente? Sí, creo que tiene que ver, como te decía, esta parte de la docencia, ¿no? Porque, qué sé yo, si es que yo entiendo al mundo, ¿no es cierto? O sea, desde la docencia, no sé, si yo soy un docente que entiende al mundo, no sé, como un lugar en donde debes triunfar a pesar de, o debes tener un buen comportamiento, o debes, qué sé yo, superarte, ¿no es cierto? Estoy repitiendo discursos que se establecen dentro de una estructura político, económica, social, mediática y no estoy mirando otros entornos. Entonces, si es que yo tengo eso en, no sé, como entendimiento del mundo, voy a buscar herramientas que refirmen eso. Entonces, cualquier herramienta educativa, en este caso un libro, por ejemplo, yo voy a pensar que el libro me sirve para eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es un pensamiento muy errato. Es una forma de, no sé, de obligar al estudiante, por ejemplo, a que sea otro y no sí mismo. Es decir, que desarrolle una actitud o un tipo de personalidad que esté de acuerdo, qué sé yo, a las normas del mercado, a las normas de la moral, a estas normas que en verdad lo que hacen es alejar a la persona de sí misma, ¿no? Obligarle a que sea otra persona. Por último, ¿podría realizar una invitación para que los demás estudiantes lean sobre la revista y los artículos que vienen en ella? Bueno, para todos espero que tengan una curiosidad, más que todo, ¿no? Tengan una curiosidad acerca de lo que es la revista de aquí de la facultad, que me parece que tiene un gran nivel, los artículos, los prepara gente que está en el ámbito educativo, pero que también está en el ámbito artístico, cultural, intelectual, académico, ¿no es cierto? Que trata de romper un poco toda la esquematización que hay, incluso dentro de lo académico. Entonces, bueno, que esta curiosidad o este anhelo un poco de averiguar otros ámbitos, otros parámetros de la educación, les haga acercar a la revista y a los libros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video